Somos todos argentinos, Cristo es de español pero ahora está radicado en Argentina y pertenecientes al CONICET. Para los que no son americanos y principalmente no son mastosólogos, probablemente cuando escucharon marsupiales en el título de esta charla pensaron que les iba a hablar de bichitos carismáticos como estos, que son los marsupiales australianos. Sin embargo vamos a estar centrándonos en lo que son nuestros marsupiales americanos, porque aunque no sean tan famosos y no salgan tanto por ahí en los dibujitos y en los libros infantiles, en América tenemos una gran diversidad de marsupiales, no sé qué está funcionando mal pero bueno, que está centrada principalmente en tres órdenes. Por un lado tenemos el orden microbioteria y el orden posituberculata, que son dos órdenes que la mayoría de sus representantes son especies ya extinguidas. El orden microbioteria al día de hoy tiene una sola especie, hidromyceos biliroides, que es el monito de monte, que por ahí en Chile lo conozcan. El orden posituberculata tiene tres géneros, senolestes con cinco especies, rincolestes con una y lectoros con una. Y el orden más especioso de América, que es el orden de idelfimorfia, en el cual voy a estar centrando mi charla, que consta con 18 géneros y 103 especies y contando. A grandes rasgos y por tamaño, al orden de idelfimorfia lo podemos dividir en dos grupos. Por un lado el grupo de los mausopossums, o pequeños marsupialitos, y por otro lado el grupo de los grandes marsupiales. Los mausopossums tenemos estos géneros, hiladelfis, lestodelfis, gracilinanus, monodelfis, marmosops, marmosa, tilamis y micourius, que micourius actualmente es un subgénero dentro de marmosa. Y ya los grandes marsupiales, que por ahí la mayoría debe conocer seguramente a lo que es didelfis, que es la comadre jovera o zarigüeya, esa es la más famosa de los marsupiales americanos. Tenemos también a caluromis, lutriolina, bueno, didelfis que ya les mencioné, quironectes, philander y metaquirus. De estos dos grupos, el de los mausopossums, es el que posee mayor cantidad de especies. Con respecto a su taxonomía, el grupo está dividido en cuatro subfamilias, tres de ellas están compuestas por uno o dos géneros solamente, que son estos de acá, y la subfamilia de delfine, que es la más grande y compleja, que a su vez está dividida en tribus. Las tribus tilamini y marmosini, o sea la de la estrellita naranja y la estrellita azul, son las que agrupan a los mausopossums. Y las didelfini metakirini serían las que agrupan a los taxones de tamaño un poco mayor, todos alrededor de 500 gramos para arriba. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar el efecto de la dieta y el uso del estrato vertical en la forma del cráneo de estos marsupiales didelfios. Para eso, lo que utilizamos fueron herramientas de morfometría geométrica, trabajamos en dos dimensiones, porque como tenemos una variación de tamaño muy grande, un microscribe por ahí para cránecitos que son muy chiquititos y va a ser muy complicado. Entonces optamos por trabajar en dos dimensiones, y para eso trabajamos con la vista dorsal, ventral y lateral del cráneo, a donde ubicamos un número abundante de landmarks y semi-landmarks, tratando de cubrir bien la forma. Tanto en la vista dorsal como en la vista ventral, digitalizamos solamente medio cráneo y después lo reflejamos para evitar distorsiones a la hora del alineamiento de proclipses. Analizamos más de 200 especímenes, correspondientes a 38 especies, de 15 de los 18 géneros que hay descriptos para el grupo. Con respecto a la dieta, la clasificación más actual que hay de dieta para los marsupiales sudamericanos es esta propuesta por Goyne en el 2016, pero el problema que tiene esta clasificación es que es una clasificación muy general, ya que los clasifican frugívoros barra animalívoros o animalívoros barra frugívoros, dependiendo de cuál sea el componente mayoritario que consumen. Algo importante a destacar acá es que los marsupiales sudamericanos, al contrario de lo que sucede con los australianos, son relativamente generalistas en su dieta. En los australianos tenemos, por ejemplo, el canguro, que es un herbívoro bien herbívoro, y los dasiúridos, por ejemplo, que son carnívoros bien carnívoros, mientras que los americanos comen un poco de todo, si bien por ahí se especializan un poquito más en un ítem que en otro, tienen unas dietas relativamente generalistas. Entonces, el esquema este propuesto por Goyne, si bien es el más actualizado, no nos servía a la hora de establecer categorías que nos sirvan para correlacionar con nuestros datos morfométricos. Entonces, por eso es que optamos por usar un esquema, que tal vez es un poquito anterior, este es del 2003, de Vieira y Astúa, donde proponen que, si bien la dieta es un continuo, desde animales más herbívoros hasta animales más carnívoros o animalívoros, los dividen en cinco categorías, donde podemos discretizar relativamente la dieta de nuestras especias. Algo que es importante tener en cuenta, como les decía, es que incluso, por ejemplo, en la categoría 5, uno de los que, incluso en el trabajo de Goyne, fue el único categorizado como animalívoro, propiamente dicho, Lestodelfis es un animalito que pesará 20 gramos, más o menos, entonces piensen que la cantidad de vertebrados que puede llegar a conseguir un animal tan pequeño es muy poca y por eso es que seguramente incorpora un montón de insectos o artrópodos en su dieta y por eso es que por ahí es mucho más apropiado el uso de animalívoro en lugar de hablar de carnívoros cuando hablamos de la dieta de estas especies. El otro rasgo con el que vamos a trabajar es el uso del estrato vertical. Todos los marsupiales sudamericanos son, en mayor o menor medida, arborícolas. Están todos asociados a una vida en los árboles, cualquiera que se haya cruzado con una didelfis caminando torpemente por la ruta se dará cuenta que no es un animalito muy pensado para andar caminando por ahí y se lleva mucho mejor con la vida en un estrato arborícola. Sin embargo, así como en la dieta existe una cierta discretización, en el nivel de arboricolía o en el uso del estrato vertical también existen distintas categorías. Que estos fueron también propuestos, estos del 2012 por Vía Ida y Camargo y los dividieron a las especies en cuatro grupos. Desde un grupo 1, donde son especies que son mayoritariamente terrestres, o sea, raramente se los ven los árboles, hasta un grupo 4, donde son mayoritariamente arborícolas y raramente bajan. Y en el medio tenemos unos grupos 2 y 3, que son un poco más intermedios, principalmente los del grupo 3, que son casi los que les da lo mismo estar en un árbol con la tierra. El otro rasgo que vamos a analizar va a ser el tamaño. En este caso, como les decía, tenemos estos dos grandes grupos, por un lado los mausopossums, por otro lado los marsupiales de mayor tamaño, y acá es donde por ahí tenemos un poco más de variación extrema comparado con lo que es la dieta y el uso del estrato. Porque tenemos especies muy chiquititas, de como 10 gramos, hasta las grandes didelfis virginiana, que normalmente pesan alrededor de 5 kilos, pero se han reportado a individuos de hasta 8 kilos. Entonces, tenemos una gran variación de tamaño, y como siempre que trabajamos en morfometría geométrica, a esa variación de tamaño la vamos a estar representando mediante el tamaño del centroide. Los análisis que hicimos fueron regresiones forma-tamaño, por un lado, para ver el efecto de la alometría, un análisis de componentes principales, pero analizando el filomorfospacio, o sea, no solamente los individuos en el espacio, sino también vimos la instrucción filogenética. Analizamos la señal filogenética mediante el K de Blomberg, e hicimos también una nova y una nova filogenéticos. El tamaño, como era esperable, debido a la gran variación de tamaños que tenemos, nos dieron unas correlaciones bastante elevadas, entre un 29 y un 43%. Si ustedes se fijan en los gráficos, todos estos individuos que están acá con los triangulitos azules son los didelfines, estos son los calurominos, y estos son los metakirines. O sea, son todas las especies de mayor tamaño. Mientras que, hacia el otro lado, tenemos los mausopossums, y fíjense que se estima una recta bastante bonita en lo que es la regresión. O sea, estamos teniendo una fuerte influencia del tamaño en nuestra forma. Cuando vamos a analizar el filomorfospacio, ya los resultados no son tan bonitos como los que veíamos en las regresiones. La dieta da un poco mejor, el estrato, si ustedes se fijan, tenemos toda una ensalada de colores y formitas. La dieta sí, tenemos algunas categorías de dieta que se separan un poquito más, las categorías están dadas por los colores, mientras que los simbolitos son la tribu o su familia a la que pertenecen los distintos especímenes. Lo que sí tenemos con la dieta es que hay algunos casos en los que hay ciertas categorías de dieta que están muy asociadas a grupos taxonómicos. Por ejemplo, la categoría 3, que nos da tan bien comportada acá, es porque corresponde únicamente a las especies de Didelphys, del género Didelphys. Entonces, es esperable que en un morfospacio como este, que está bastante influido por lo que es la filogenia, no se están cayendo juntos y no podemos llegar a distinguir si esto nos está cayendo juntos por efecto de la forma o por efecto de la filogenia. Lo mismo nos pasa acá con la categoría 5, que en otra de las vistas sea un poco mejor, que estos son también dos especies que están muy cercanas en el árbol. Entonces, lo mismo, no podemos distinguir si es porque el ser más carnívoro nos está dando una forma distinta o si es por un efecto de la filogenia. Cuando vemos en la vista lateral del cráneo, vemos un patrón más o menos parecido, donde las categorías 3 y 4 nos caen bien separados, pero nuevamente es lo mismo, podemos tener tranquilamente este efecto de la filogenia. Y otra de las categorías que sí se nos separa bastante es la categoría 1, que es la de los herbívoros. Que en este caso tenemos acá los calurominos y acá esto es glironia. Nuevamente lo mismo, estos son pocos y cuando uno ve los cráneos y los dientes son relativamente distintos, entonces esto era también algo esperable, pero que probablemente no se esté dando necesariamente por la dieta. Y bueno, en la vista ventral del cráneo tenemos algo parecido, lo único que ya acá la categoría 5 se pierde y como venimos viendo siempre, en el uso del estrato y si no hay ningún tipo de patrón posible. Para ver si lo que estamos viendo en los PCA tiene o no tiene mucho que ver con la filogenia fue que hicimos señal filogenético usando el K de Blomberg para ver movimiento browniano y lo que nos dio es que, si bien en la vista dorsal del cráneo nos dio estadísticamente significativo, en ninguno de los casos el K nos da un valor alto, fíjense que en todos los casos son 0,12, es el más alto que nos dio. Entonces, lo que podemos decir es que nuestros datos no tienen señal filogenética bajo un modelo de movimiento browniano. ¿Por qué no testeamos otros modelos? Es por una cuestión analítica, digamos, o sea, para testear movimiento browniano tenemos el paquete que nos permite testearlo de manera multivariada, para testar otros modelos hay sola, o al menos al momento de hacer esto, si había algo ya no lo sé, había solo para hacerlo de manera univariada. Jugando un poco con los datos, yo probé a hacer el PC1 de cada uno de los PCA y me dio que tendría un modelo de tipo OU, pero no lo pude hacer de forma multivariada como es en el caso este del K de Blanc. Yendo un poco al Procrustesanova y al anova filogenético, los datos que nos dan son bastante congruentes entre los dos modelos, si bien hay algunos que en el Procrustesanova son significativos y que en el anova filogenético dejan de ser significativos, pero en líneas generales los resultados son bastante coherentes en la magnitud y en lo que nos están diciendo. Ahora, ¿qué esperaríamos nosotros? Nosotros esperaríamos que tanto la vista lateral y la vista dorsal, el uso del estrato nos dé una fuerte correlación porque tenemos, por un lado, todo lo que es la parte de las órbitas y aparte hay análisis que mostraron que el tamaño del encéfalo estaría relacionado con el ser arbolícola o no. Entonces hubiéramos esperado de una correlación fuerte. Y en la vista ventral, dado que tenemos los dientes, hubiéramos esperado una mayor correlación con la dieta. Sin embargo, la mayor correlación en todos los casos nos dio con el tamaño, no con la dieta, no con el uso del estrato vertical. Entonces empezamos a ver trabajos previos tanto de nuestro grupo como de otros investigadores. Por ejemplo, en este análisis que hicimos de la evolución de los dientes, donde uno esperaría que la dieta influya fuertemente la morfología de los dientes, nos dio que la filogenia era el componente que más estaba explicando la forma de los dientes el trabajo de Astúa con las escápulas, donde uno esperaría que la locomoción sea el que más explique la forma de la escápula, encontró que la filogenia y el tamaño son los que más están explicando. Entonces, los que nosotros estamos encontrando es algo también que se viene viendo analizando otras estructuras en marsupiales. Si vemos los PCA, tenemos también una cierta estructuración de tamaño, donde hacia el lado positivo del PC1 tenemos los individuos más pequeños y hacia el lado negativo los individuos más grandes. Entonces, claramente el tamaño está siendo un componente importante a la hora de definir la forma. ¿Y qué puede ser lo que esté pasando? Ahí fuimos a los trabajos del grupo de Marroig, donde analizaron modularidad e integración en un montón de grupos taxonómicos, incluyendo los marsupiales. Lo que encontraron es que los cráneos de los marsupiales son cráneos muy poco modulares y altamente integrados. Y también encontraron que en casos como los de los marsupiales, donde los cráneos son tan integrados, las respuestas a las presiones evolutivas tienden a ser más de tamaño que de cambio de tamaño que de cambio de forma. Entonces, ahí es donde estamos teniendo una pista de tal vez por qué estamos teniendo esto donde el tamaño nos está influyendo mucho más que la dieta o que el uso de estrato. Además de eso, tenemos el trabajo de Amador y Giannini donde ellos analizaron la evolución del cambio de tamaño justamente en los marsupiales y delfidos y los vieron que el tamaño no es un rasgo que varía de manera constante a lo largo de toda la filogenia sino que hay clados que aumentan de tamaño como por ejemplo todo lo que es el clado de delfine y hay clados que disminuyen de tamaño. Entonces, los cambios de tamaño en la filogenia son más clado específicos que un patrón general. Por lo tanto, tenemos por un lado presiones de selección no tan fuertes, no hay ninguno que sea arborícola, requete arborícola, no hay ninguno que sea muy herbívoro ni muy carnívoro, todos más o menos comen un poco de todo. Por otro lado, estamos teniendo cráneos muy integrados y pocos modulares, como ya les di, lo que encontraron del grupo de Marroix, que por lo tanto las respuestas serían más orientadas al tamaño y no a la forma. Entonces, nuestra respuesta en lugar de estar relacionada a la función, nuestros cambios de forma en lugar de estar relacionados a la función, estarían más relacionados a un cambio de tamaño y además influidos por la filogenia, como también lo vimos en el trabajo de los dientes y Diego estuvo en el trabajo de las escápulas. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias Amelia por tu presentación. ¿Hay tiempo para preguntas? ¿Alguien tiene algo? Creo que es la primera que hablé frente a tanta gente. Necesita 17 personas. Aquí hay una pregunta de Erwin. Muy bien. Erwin tiene la palabra. ¿Cómo estás Erwin? Hola, ¿qué tal? Bien, oye, entretenido tu trabajo. Gracias. Una consulta. Yo no sé si principalmente en este grupo en el que estás trabajando tú hay evidencia de regla de COOP. ¿Tú has escuchado hablar de eso? De regla de COOP no. O sea, nadie lo probó hasta ahora. Ya. Ya, porque pudiese ser, o sea, principalmente viendo los primeros gráficos donde muestras las variaciones de la regresión con el tamaño del centroide, se ve que aparentemente hubiese algún tipo de direccionalidad en el tamaño del centroide. O sea, direccionalidad en el tamaño corporal. Ahora, una manera de que pudiese eso verse, más que evaluando el K de Blomberg, ¿ya? Pudiese ser, por ejemplo, con el lambda de Pegel, que es más o menos un indicador de señal filogenética, pero que además permite estimar otros modelos a partir del mismo procedimiento, como es, por ejemplo, la direccionalidad evolutiva. Y a lo mejor el tamaño del centroide o el tamaño corporal pudiese tener un mejor ajuste a un modelo direccional más que un modelo browniano, porque ya por lo menos lo que se logra visualizar o lo que tú planteaste es que hay una tendencia hacia el Horst & Hulenbeck. Sí. ¿No es cierto? Y eso implica entonces que en algún punto de la evolución del grupo hay un óptimo adaptativo y que de algún modo y hay que ver entonces si es que se alejó del óptimo adaptativo o se está acercando ese óptimo adaptativo. Y probablemente el tamaño corporal como descriptor o como predictor de forma está jugando algún rol en la evolución del grupo. ¿Ya? En esos términos. Entonces ahí podríamos o sea, se podría digamos visualizar mejor tal vez con 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 lambda de P y el más que con con el K de Blomberg. Claro. Es básicamente una sugerencia. Bien. Sí, el problema con esto son todas estas cuestiones multivariadas que muchas de estas cosas todavía no están implementadas para hacerlo con toda la forma entonces uno tiene que empezar a descomponer la forma para probarlo. Sí, de hecho por ejemplo bueno, el tamaño centroid es una variable Sí, ese sí se lo puede probar solo. Y bueno, creo que Phytools el programa Liam Rebel te permite hacer hay otro programa que se llama Envimorph que también trabaja con con evolución de datos multivariados y ahí a lo mejor habría que se podría hacer algo. Sí, sí, sí seguro, seguro. Bueno, hay tiempo para otra pregunta William Thomas tiene la palabra Hola María, ¿tudo bien? ¿Qué tal William? Todo tranquilo. Muy interesante su tema Gracias Tengo una tengo tengo una pregunta si una otra parte del cuerpo de 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 los marsupiales también siguen la misma regra o solamente aplicada a los cráneos? Mira yo no estudié poscráneo el que hizo algo con eso fue Diego Astúa que fue lo que vio de las escápulas y también encontró un patrón parecido con el tema de una mayor relación con la filogenia y no con la locomoción y él lo que encontró fue una diferencia o sea se agrupaba a los a las especies de mayor tamaño por un lado y las analizaba separadas de las especies de menor tamaño ahí sí encontraba una mayor relación con lo que es la locomoción y en su momento lo que él había discutido también tenía que ver con el efecto para animales que son muy chiquititos por ahí el saltar un palito le es lo mismo que para una didelfis que es mucho más grande atravesar o moverse a través del terreno digamos o sea una cuestión de constraints por el tamaño que es algo parecido a lo que pasa también si querés con la dieta que no es lo mismo la oferta alimentaria que puede tener una didelfis que es un bicho muy grande a un lesto delfis que es chiquitito pero es lo único que vi pasar con poscráneo yo no de eso no llegué a hacer nada es bastante difícil conseguir materiales de poscráneo y los tiempos que uno tiene las colecciones estuve en San Pablo donde tienen bastantes cosas pero no llegué a tomar datos de poscráneo para hacer algo pero puede ser algo muy interesante para ver ¿Tiene consecuencias? ¿Cómo? Si en el mismo bioma ecoregión se percibió que tiene diferencia de cráneos a lo largo de eixo norte al sur ¿Norte sur? Si hay una diferencia en el mismo bioma considerando la misma especie Mira eso estamos haciendo un trabajo ahora tengo un chico que terminó la licenciatura y estamos armando para prepararlo con Didelfis albiventris donde nos da que no hay estructuración geográfica Didelfis es una especie bastante particular porque está en el medio de todo es omnívora le da lo mismo caminar en cualquier lado y con la forma del cráneo no encontramos ningún tipo de correlación geográfica que fue la única especie que yo analicé Diego estuvo haciendo también otros análisis con otras especies y encontró algunas cosas en algunas especies encontró un poco más de correlación que en otras pero eso es dependiendo de cada especie yo para este análisis por una cuestión de manejo de datos solamente incluí seis especímenes por cada especie porque aparte hay especies que son más difíciles entonces tampoco quería meter no sé 300 Didelfis albiventris y tener solamente dos glironias porque me iba a desbalancear mucho todo entonces por eso puse esa regla de los seis especímenes entonces tampoco pude analizar si había algún tipo de variación geográfica